Accelerar Cada vez un problema Me está formando a ti y queda positivo Tu día a mí te espera Como un día a mí por vivir la vida tranquila Viva mi vida tranquila Sali tiro ronche sin segundo mi topai Vita ayuda y en el mes que pa' mi caí Me cansé abrimiento y escucha quita tu mi smile Pensa así que aquí no está peor y muerto tengo que caí De mi mamá está calma y mi visita mi y lego mai Aquí voy en dos negocios y va para que no hay drive Voy en un poco cerrado si me quiero aguantar Mi mamá por culpa lo que eres y vos aquí tienes mi madre Hasta me botas creas, nervios, bebé quita cada Te moro a mí te sientes y es gente Son gutas te más por mes fuebir a boatar Bota de héroes y se está quembo por play Cada vez un problema Me está formando a ti y queda positivo Tu día a mí te espera Como un día a mí por vivir la vida tranquila Viva mi vida tranquila Me está quedando papia con mi mamá Me está por ba de calma Digo mi co no está pasando así más así nada Está bisse a danquitada Cominta de satana Paso macabro y pierdo un broma Na baché con bala Me gusta sal y cana Cae sin ta canta y agua Pau a potret non dime yo me está sinti su falta Minuto y cuento y nada Si bota ten de papá Bota de mi corazón pero no me quebo de mi braza Está más oto estrés, nervio, bebé, quita cáter Te moro a mí te sientes y es gente Son gutas te más por mes fuebir a boatar Bota de héroes y se está quembo por play Cada vez un problema Me está formando a ti y queda positivo Tu día a mí te espera Como un día a mí por vivir la vida tranquila Viva mi vida tranquila Viva mi vida tranquila Cada vez un problema Tu día a mí te espera Como un día a mí por vivir la vida tranquila Viva mi vida tranquila ¡Gil!